Acababa de salir de la sede con él Tenía muchos sueños con sus amigos Como cualquier progresa Pero no sabía lo que le esperaba Estaba todo bien hasta que un día Argentina se pudió Se decidió recuperar Nuestras islas para el vida Y el poder mandó a luchar Nuestros jóvenes Argentinos Y el conflicto de los navegadores 1982 jóvenes sin experiencia De la defensa nacional No tuvieron tiempo de respirar Me aprendieron a disparar Se acabó el ritmo de vida tradicional Fisiles y cáncer Fisiles y cáncer El soldado argentino Sangre y dolor Cuerpos tirados Fisiles y cáncer Fisiles y cáncer El joven que luchó Y por su patria El muro El muro